Más tenencia que está entrando solo, que va solamente a molestar Ahí vienen llegando, ahí van llegando ya Z con personas con Z a veces Cuidados, no alejan Atrás, aquí arriba, aquí arriba Atrás vamos a hacer un engage ahora Vamos a ir al surwest Al surwest, en 3, 2, 1 Con botas, todos, 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 todos Demoraron mucho Mira el mapa, bro Tenemos una block detrás Están entrando por No están entrando por detrás Vuelvan arriba Vuelvan arriba y nos vamos a dar vuelta Hacia el otro lado Aquí vienen, aquí vienen Cuidado Por los dos lados Hay daño Hacia el... Hacia el este Hacia el este, hacia el este, hacia el este 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 Hacia el este, daño hacia el noreste vayan baqueando hacia el noreste todos vayan baqueando hacia el noreste vayan bajando por aqui los que estan vivos y vamos a hacer un engage vayan baqueando baqueando hacia el noreste los que estan vivos baqueando hacia el noreste aqui 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 vamos daño 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 al noreste buena buena empiezan a matar a los que quedaron vivos maten a los que quedaron vivos hay que baquear hay que baquear hay que baquear vayan por aca vayan baqueando hacia el noreste vayan baqueando hacia el noreste baquea salvador aqui vamos a hacer otro engage si en cuanto tienen las habilidades ya en este show en este show ya tienen esperen baqueen baqueen los vamos a agarrar en este show que viene aqui cuidado en el llegan baqueando y vayan al show cuidado los que estan arriba vamos a ir hacia el sigan baqueando sigan baqueando que no hay nadie solamente uno ya vamos a darnos vuelta en 3 2 1 ahora dense vuelta dense vuelta dense vuelta si si ahi esta mira ahi esta ya baqueen vuelvan vuelvan ya murieron otra otra mierda por aca no no creo que aqui ya no los que se puedan montar e irse o no se si a aragón intenta sacar a los que estan ahi quedan poco igual pues sigan baqueando sigan baqueando no pero es que estan metidos dentro de la blog bro lo que puedan montarse vamos pasamos a runes pasamos a runes lo que puedan baquear lo que puedan montar si lo que pasa es que lo que pasa es que eh nos mantuvimos por mucho tiempo haciendo y estaba basicamente la otra lot ya estaba ahi y no me sugi cuando cuando estaba la otra lot si hay que mirar el mapa baqueen 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 disperse ese muchacho metase en una dungeon lo que puedan osea metase en el camino bolognano como puedan tratan de quitarse faccion ya esto basicamente aquí culmino salvense por favor salvense de equipo salvense por favor salvense de equipo vamos 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 muchachos si alguien esta cerca del camino bolognano saque met si se mete se quita el se quita el la faccion si se mete salvense de equipo si se mete si se mete si se mete Gracias.